Así fue el debut de Albert Pujols con los Dodgers y le calla la boca a los que dudaban de él. El dominicano Albert Pujols ha sido noticia durante estos días. Albert Pujols fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles y muchos tomaron de manera positiva esta noticia, pero otros de manera negativa. Pujols aseguró que aún le queda combustible para seguir produciendo en la MLB y así lo dejó claro en su debut el 18 de mayo en el partido entre los Cascabeles de Arizona. A continuación, así fue el debut de Albert Pujols y le calla la boca a los que dudaban de él. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Limonada Copo! ¡We are witnessing baseball history! ¡Sí! ¡Es la gran cosa grande en Instagram por hoy! Esto ocurrió el pasado lunes 17 de mayo del 2021 en un partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Los Cascabeles de Arizona. Por parte de los Dodgers lanzaba Walker Bueller y por parte de los D-backs Madison Baumgartner. Albert Pujols apareció como el cuarto bate en la alineación de los Dodgers. En el primer inning, Pujols se enfrentó a Baumgartner y conectó un batazo profundo al jardín izquierdo en su primer turno. Pujols recibió una ovación de la multitud de los Dodgers, donde la mayoría se puso de pie para recibirlo en Los Ángeles de buena manera. Nos trasladamos hacia el tercer inning, donde Pujols se volvió a enfrentar a Baumgartner, esta vez con dos hombres en base. Baumgartner le abrió con una recta 91 millas para cantarle el primer strike. Después, Baumgartner le vino con la curva 81 millas para cantarle el segundo strike. Después, Baumgartner le vino con la recta cortada que esta vez Pujols no dejó pasar y pegó un sencillo para impulsar una carrera y poner arriba a los Dodgers dos carreras por cero. Siendo este el primer hit y su primera remolcada con la camiseta de los Dodgers de Los Ángeles, dejando claro a la gente que aún le queda para poder producir en la MLB. Al final, Pujols se fue de 4-1 con una carrera impulsada y se puede decir que fue un debut bueno para la máquina. Cabe destacar que el juego estuvo muy cerrado y terminaron ganando los Dodgers tres carreras por una. Mookie Betts nos dejó una bonita jugada en el séptimo inning, capturando una pelota en zona de foul, pero de buena manera. Y en el mismo séptimo inning, el jardinero Josh Rojas también nos regaló una bonita jugada en Los Jardines. Y esto fue The Angel Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Diego García, a Chino, a Christopher YouTube y a Manuel Emilio Ramírez Cuello. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.